Dios Dios, atento está mi voz Él quiere escuchar Mi dulce oración En espíritu y verdad Escuchas mi clamor Desde mi interior Eres digno De adoración Eres digno De gloria y honor Jesús Amado de mi alma Amado de mi corazón Hoy vengo a adorarte A tus pies Rindo mi corazón Me postro ante ti Señor Solo ante ti Señor Jesús 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 Dios En espíritu y verdad Escuchas mi clamor Desde mi interior Eres digno Eres digno Eres digno De adoración Tú eres digno De gloria y honor Jesús Jesús Amado de mi alma Amado de mi corazón Amado de mi corazón Solo ante ti Señor Solo ante ti Señor Jesús Jesús Amado de mi alma Amado de mi corazón Amado de mi corazón Amado de mi corazón Solo ante ti Señor Jesús 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 Solo ante ti Señor Jesús Yo me postraré Yo me postraré Delante de tus pies Jesús Ante ti Señor Jesús Solo ante ti Jesús 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 Jesús